Yo le regalé a mi novia un polvo pa' que se untara Se lo di con mucho amor pa' que se lo aprovechara Se lo untó por todo el cuerpo, en las manos y en la cara Y después dijo mi amor, estoy muy emocionada Y luego dijo contenta, venga vamos pa' la sala Pa' que me lo echen las piernas, en la nalga y en la espalda De pronto entró mi suegra y dijo, ¿qué está pasando? Le dije no se preocupe, solamente estoy sobando Y si nada está pasando, ¿por qué los veo sudando? Lo que pasa es que es un polvo que a ella le estoy echando Mi novia, mi suegra y yo terminamos en la cama El polvo que yo tenía, a mi suegra le gustaba Vea este muchacho no Yo no podía negarme a pegarle una sobada Aunque era la suegra mía, pero abuena que si estaba Sin vergüenza Entonces le dije yo, me siento como agotado El polvo que yo tenía, solamente quedó el tarro De pronto entró mi suegra y dijo, ¿qué está pasando? Le dije no se preocupe, solamente estoy sobando Y si nada está pasando, ¿por qué los veo sudando? Lo que pasa es que es un polvo que a ella le estoy echando De pronto entró mi suegra y dijo, ¿qué está pasando? Le dije no se preocupe, solamente estoy sobando Y si nada está pasando, ¿por qué los veo sudando? Lo que pasa es que es un polvo que a ella le estoy echando ¡Salud! El polvo